Muy buenos días a todos. Hoy es lunes día 4 de diciembre, lunes de la primera semana de Adviento. Por tanto, activar la esperanza, activar la ilusión, activar también la conversión. El Señor está llegando, el Señor viene y por eso es importante que nos pongamos en vela, en atención. Hoy, como no podía ser de otra manera, en nuestra tierra tan unida a la minería, celebramos la memoria de Santa Bárbara. Nosotros decimos siempre aquí, añadimos el bendita, Santa Bárbara bendita. La patrona de los mineros y de la minería. Como ocurre en la mayoría de los santos y sobre todo los mártires de la época, Santa Bárbara se cree que vivió en el siglo III, vivió y murió en el siglo III, pues están envueltas muchas veces en leyenda. De ella se sabe que nació en una familia pudiente y que su padre, ante que ella no quería aceptar un matrimonio, la encierra en una torre. Y estando en esa torre, y leyendo, y cultivándose, y escuchando, escuchando se dice que incluso a orígenes, pues ella se convirtió al cristianismo. Y por eso mandó abrir en esa torre, que tenía dos ventanitas, una tercera. Una tercera ventana, que evocaba la Trinidad. Un detalle curioso y también precioso. Su padre, al volver de viaje y ver que ella se había convertido al cristianismo, intenta hacerla cambiar, pero ve que no puede. Y entonces la somete a toda clase de tormentos. La mete en una cueva, pero ella, o por intercesión de Dios, mejor dicho, suenan truenos, caen relámpagos y parte en la roca, abre, y ella puede salir. Entonces, por último, la atan a unas bestias, que azuzadas, pues destrozan su cuerpo. Ella no dejó de dar testimonio de su fe, y no declinó su voluntad ante lo que se le pedía, sino que permaneció fiel. Por eso es Santa Bárbara virgen y mártir. También en el día de hoy se recuerda a San Juan Damasceno, uno de los padres de la iglesia. Un hombre que también, naciendo en familia aristocrática, lo deja todo, es encargado por su pueblo, que administre, que lleve las cuentas, la administración, pero él, insisto, lo deja todo, y entra en el monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén. Y allí se dedica al estudio, a la oración, se dice que tenía una gran elocuencia, escribió, trabajó mucho, murió, dando también testimonio de la fe en Cristo. Es doctor de la iglesia. Bueno, pues el evangelio de hoy es uno de esos evangelios tesoros o joyas. Lo hemos escuchado muchas veces, pero nunca nos cansamos de él. Hay un centurión, un pagano, que pide, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús ya en esa petición habla de su corazón, ocuparse de un criado y ocuparse de lo que está sufriendo. Y Jesús me llama la atención su primera expresión. Jesús le contestó, voy yo a curarlo. Jesús es resolutivo, es firme, es decisivo. ¿Cuántas veces a nosotros nos llegan y decimos a mí eso no me toca? No, yo eso no. Eso que lo haga fulanito, eso que lo haga menganita, eso no es de mi incumbencia. Mira, si alguien ha acudido a ti y te está demandando algo, te está pidiendo algo, si alguien tú ves que lo necesita, incluso que te lo pida, pero tú lo ves que lo necesita, decídete, decídete y hazlo, hazlo. Voy yo a curarlo, es decir, yo también puedo hacerlo, cada uno de nosotros, con resolución. Pero el centurión le replica, señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Es lo que decimos cada día antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, etc. Qué preciosa, qué preciosa oración, qué preciosa profesión, de fe también, de este hombre, que aún siendo un pagano, pues se manifiesta así. incluso dice luego todo eso de que él tiene criados y cumplen. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, en verdad os digo, que en Israel no he encontrado a nadie con tanta fe. La fe que es importantísima para nuestra vida. La fe que es confianza en Dios, pero que es también respuesta del hombre, tu respuesta a la propuesta de Dios. Es Dios el que hoy te dice, nos está diciendo en este Adviento, quiero entrar en tu casa, es que quiero entrar, es que quiero ir en tu casa. Eres tú el que tienes la llave, soy yo el que tengo la llave. Por tanto, abre, abre la puerta de tu corazón y deja a Dios entrar en ti. Deja que Dios te entre, te llene y te cambie, te transforme. Bueno, pues esta es la propuesta, ya digo, para el día de hoy. Os abrazo, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.